Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy, 8 de mayo, recordamos la resistencia de Víctor San Víctor, mártir del siglo II Víctor el soldado también fue colocado ante este dilema O los dioses paganos del imperio o el dios verdadero del universo Su elección fue clara y decidida Por eso ganó la prisión, juntamente con sus compañeros Primero lo dejaron seis días sin comer ni beber Pues querían probar su resistencia Enseguida fue arrastrado al hipódromo De circo y flagelado bárbaramente Volvió a la cárcel, donde fue torturado de nuevo Derramar un plomo derretido en sus heridas Pero la fibra del soldado africano Era mucho más fuerte Un día, aprovechando la distracción de los carceleros Huyó y fue a esconderse a una caballeriza En las proximidades de un teatro Fue descubierto, capturado y arrastrado a un bosque Donde fue degollado Su cadáver permaneció insepulto durante una semana Dicen que fue encontrado intacto Fielmente vigilado por dos fieras San Víctor es el patrono de los prisioneros Y exiliados Su nombre significa Víctor Yosot El Tramón El Tramón El Tramón El Tramón El Tramón El Tramón